hola amigos buenas tardes aquí andamos hoy domingo aquí andamos en un pueblito que se llama santafé de la laguna cerca de Quiroga de Pátzcuaro Michoacán miren aquí les mostramos yo no conocía no conocíamos este lugar ahorita que vamos a dar un pequeño recorrido aquí en la orillita de esta lagunita como pueden ver pues ya se ve un poquito el agua más más sucia porque que ha bajado un poquito el nivel de del agua por tanta escasez de que no cuidamos el planeta miren vamos a ver un poquito acompáñenme vamos a ver aquí miren como se pueden ver acá en la orillita aquí aquí se ve hasta donde llegaba el nivel del agua antes no sé no sé cuántos años exactamente hace que llegaba el agua aquí se ven las piedras todo lo que era parte del agua a la orilla miren vamos a acercarnos un poquito más al agua a ver si alcanzan a la orilla de lo que es aquí el agua miren aquí se alcanza a haber una lanchita miren ya cubierta con su hule para lista para otro día de trabajo aquí se ve donde donde este empieza a agarrar su camino miren como se ve el agua ya muy sucia, pero debemos de cuidarlos, aquí estamos en la orillita del lago, hay que tener mucho cuidado para todas las personas que vengan a este lugar, miren como se ve, pero a pesar de todo eso es muy bonito todo esto de la naturaleza, todo el agua, y ahí se alcanza a ver un señor que anda, que va a empezar a meterse para aventar su red, para sacar pescaditos, miren amigos, aquí se ve la otra, se llaman canoas, no son lanchas, son canoas para la gente que se mete al lago, a pescar, aquí se alcanzan a ver las escamas de los pescaditos, yo creo que como que se escaman ya los pescados, y aquí ya, a ver si me gustaría meterme, a ver, a meterme más adentro en la, en la, en la canoa, pero no hay ningún señor que nos pueda dar un, un recorrido, yo creo que si se puede, pero no, no hay ahorita, vénganse, vamos para acá, miren como se ve aquí ya todo de fresco, todo la orilla, ya bien, lodoso, por aquí ya luego se va a rimar una sirena en la noche, jeje, aquí se alcanza a ver la, aquí están las, como se llama, las canoas, volteadas para arriba si se alcanza a ver, miren, miren, estoy esperando a mi camarógrafa que se me alejo mucho, miren aquí, vean como está, como es la, la, en la, la canoa por dentro, aquí tienen todas sus cosas que ellos utilizan para irse arrimando adentro, tienen aquí sus palos que es como para impulsar la, la canoa, ya después pues ya se van viendo, se van impulsando ellos mismos y, y ya avientan sus redes, pero se siente bien fresquecita el agua eh, amigos vengan a visitar este lugar, Santa Fe de la Laguna, miren aquí se alcanza a ver mucha, mucha hierba de las que nacen entre el agua, en la orilla de, de la laguna, donde se van a ver muchos patos, muchos patos del agua, a hacer sus nidos y a tener sus crías, poner sus huevos, ojalá me encuentre por aquí un pato para enseñarles a todas las personas que no conocen esos animalitos que hay en entre el agua, miren ahí está, hay mucho ganado en este lugar, hay muchos arbolitos, muchos sauces, mirenlos, bien bonitos, bien frescos, todos, todavía alcanzan a agarrar la frescura del agua, si no ya se hubieran secado amigos, miren, entonces ahorita aquí andamos dando un pequeño paseo en este lugar tan hermoso, miren, allá se alcanzan a ver muchos pajaritos que andan comiendo del excremento de las vacas, porque las vacas de agua a veces en el excremento, este traen muchos animalitos, o traen mucho, como se llama, mucho maíz todavía entero, del que ellos comen, a ver si no nos agarran una vaca a cornazos, por acá andan, miren, miren, ya se fueron los pajaritos, ya huyeron, ya andan muchos, ahí están dos beceritos muy bonitos, miren, a ver si la mamá no nos da una carrerota, que frescura, todos estos árboles que se llaman sauce, sauce pues, este, se dan donde hay mucha agua, donde hay mucha humedad, miren, allá va mi esposa, mi cuñada, dando su paseo, entonces, estos árboles, si ustedes agarran, por ejemplo, agarran y le cortan esta rama, así, la plantan, y la plantan, yo creo que a una profundidad de unos 20, 30 centímetros, un poquito más, y ya, nada más de mantenerle húmedo, y ellos, esa rama empieza, empieza a salirle mucha raíz, así en 8 días ya hay mucha raíz en la rama, miren, entonces, este árbol es bien fácil de que crezca, nada más que tenga humedad, mantenga humedad, y estos árboles, si los plantan en un lugar donde hay mucha agua, siguen manteniendo el agua, llaman el agua, la filtran, y la empiezan a dejar que siga produciéndose el agua, y dentro de unos, de un tiempo, dentro de unos años, ya empieza a crecer muy bonito el árbol, por eso aquí hay mucho árbol, porque estamos en la orilla del lago, y así es esto, miren, miren que bonito, hay muchos animalitos que andan comiendo todavía de lo verde que hay, pero tenemos que cuidar mucho este lugar, miren amigos, y como pueden ver, pues no hay basura, toda la gente que viene aquí, de hecho hay letreros donde dice que cuidemos el lugar, y juntemos nuestra basurita, para que siga habiendo esta vegetación, miren qué bonito, allá hay una parcelita, donde creo que tienen plantado algo, no sé qué tiene, ajá, vamos a ver amigos, miren como me brilla la cara de que me puse crema para que no me quemara tanto el sol, porque estamos bien quietos, y luego con tanto sol que nos pega, pues vamos a poner más quietos amigos, ay ya me cansé, miren aquí se alcanza a ver, a ver, vamos a mostrarles poquito, donde hay, que es lo que hay aquí, a ver si una vaca no me encarrerea, ando yo solo y me va a querer, miren aquí se alcanza a ver, ah ya vi, miren es, miren qué bonito se ve ahí esa parcelita, es como que hay mucha haba, nada más que todavía no crece, está pequeña el haba, miren, y fíjense ahorita esa sequía que viene aquí ya no tiene agua, como que por aquí, este, sacaban agua, para, para meterla a las parcelas, a los terrenos, y poder regar sus plantas, pero ahorita no, no hay nada de agua, vean, vean, bueno amigos, miren, y aquí vamos, este, con mi esposa y mi cuñada, este, un día, una tarde todos juntos, un domingo, y les hago, les recuerdo que, pues un domingo hay que pasarlo todos en familia, hay que irse a algún lugar a comer, una tardecita, este, a pasarla a gusto, a dedicarle un día, a, pues a Dios, cada quien que tenga su religión, miren, hay que dedicarle un domingo a Dios, a su familia, y aquí se alcanza a ver, estos árboles muy grandes, miren, muy padres, miren, miren, ahí se alcanza a ver unas gentes ahí sentaditas, no los enfoco mucho, porque, pues no, pero se alcanzan a ver, aquí miren, muy fresco ese arbolito, miren, para que se vengan a dar una vuelta a este lugar, ahora en este tiempo de, de cuaresma, que hace mucho calor, ya nos vamos, miren, ahí se alcanza a ver todavía los árboles muy grandes, y muy fresco aquí, amigos, miren, allá está la, la orilla de la carretera, se ve hasta allá arriba, y se alcanza a ver que aquí hay muchos nopales por la orilla, allá en la orillita, miren, se alcanza a ver, ahí se enfoca un poquito, ahí están los nopales, del campo, que nadie los cuida, nada más, ahí están, y siguen andando, miren allá, ahorita vamos a ir a cortar unos nopales, miren, y allá, está como que antes era un restaurante, algo era ahí, pero ya como que, ahorita está cerrado, no sé por qué, y ahorita vamos a dar un recorrido pequeño aquí, donde hay un poquito de artesanías de, Santa Fe de la Laguna, miren amigos, y ya por último, aquí de este lugarcito, esta orillita, les muestro, dónde está la orillita de, hasta dónde llegaba el nivel del agua, miren, aquí están los árboles, ahí se ven las piedras, las piedritas, miren, hasta aquí, miren qué, cuánto ha bajado el agua, hasta aquí llegaba a la altura, miren, aquí ya se, se encuentra, la, la, aquí sobre la orilla de la carretera, ahora ya se encuentra mucha gente vendiendo sus artesanías, de este, de este pequeño pueblito, miren, ahí en la orilla, y, y, miren, miren su fruta, hay muchas macetas, madera, plantas, vamos a detenernos a ver las plantas, estas, ahora estamos aquí a detenernos a ver las plantitas que hay aquí, miren, aquí andamos, miren, ya se ven a traer las, las ollas, miren amigos, aquí se ve, voy a grabarles, voy a ver si se ve, se alcanza a ver un poco bien, miren, aquí andamos con mi suegra, y nos cogiendo sus, ollas, las cazuelas, las mamás que les encantan, las, las ollas, las ollas, y aquella para el mole grande, que, cuánto cuesta, en 250, 230, ay, ay, los cantaritos, famosos cantaritos para el agua, miren, allá se ve también para, los, este, aquí hay, como se llama esto, para poner el garrafón del agua, miren, para que el agua esté bien fresca amigos, miren, allá hay otras artesanías, que son como mariposas, a ver, vamos a acercarnos, buenas tardes señora, aquí con permiso, miren, ahí se ven mariposas, miren, esos cisnes bien bonitos, 380 para sus macetas, miren, ahí hay ofertas, cuadros, alcancías, hayan se ven las alcancías, miren, aquí, aquí estamos viendo que hay muchísimos jarrones, para que pongan en su, en sus pasillos, este, este lugar es como que más, más de puro, más de pura maceta, puro jarrón, puro, pura olla, de colores, como que cada pueblito tiene su, su distinción, miren, para la gente que es amante de las plantas, vengan, vengan por su, por su, este maceta, miren, de diferente variedad, vénganse a conocer, vénganse a comprar, todo bien barato, les dan precio, les dan, el jueguito de tazas, jueguito de cántaros, miren, los cántaros, las cucharas, las alcancías, miren, todo, 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 las ollas con su tapadera, todo lo que está de moda, miren, los, de las películas, los famosísimos comales, otra vez, miren, para poner en su casa rústica, algún detallito, si no lo quieren para usarlo, nomás pueden tenerlo para, de adorno, para soplarle a la, a la parrilla, a la carne asada, la madera, miren, las artesanías, miren, lo que producen las manos de esta gente tan trabajadora, miren, ese se ve bien bonito, aquí seguimos conociendo, hay muchas cosas, vamos a impresionarnos con todo, para las especias, miren, me gustó mucho, me gustaron mucho esos, miren, ahorita vamos a comprarnos, o no, vamos a llevarnos uno de recuerdo, para colgarlo, los angelitos, los santos, los santos, miren, acá hay, las gallinas, para poner los huevos, de su cocina, miren, ahí hay bastantes, las lagartijas, las guitarras, pero aquí estamos, aquí supuestamente, en este, en este, ¿cómo se llama?, en este pueblito, es donde, donde es original, en la mamacoco, y miren, y aquí andamos, ya me suena, se llevó un rosal, su rosal, le encantan las plantas, a muchas mujeres, les encanta, aquí andamos, en un pequeño vivero, y aquí vamos a darle, para arriba, vamos a buscar, que comer, aquí andamos, en el centro, y vamos a buscar, unas famosas, tostadas, bien ricas, aquí en el centro, de Quiroga, ya, ya andamos ahorita, en Quiroga, aquí hay estacionamiento, miren, le damos derecho, o más, si, para ver, ya llegamos ahí, casi derecho, a las, tostadas, ¿cuántas cuadras, eran dos, o una más? Dos, ¿le damos una? para allá, pues ya se hay lugar, ahora aquí, me vamos a estacionar, en la orillita, ¿no? ya nos dan ese carro, o derecho, sigo la flecha, mira aquí, aquí para arriba, todavía, a la otra cuadra, si sabemos andar aquí, ¿no? que por ahí, casi llegando, también hay lugar, aquí, las camelinas, aquí es entrada, ¿no? aquí es, aquí adelante, te voy a estacionar, ah, sí, bueno, aquí vamos a ponerlos, amigos, miren, aquí ya llegamos a Quiroga, aquí estamos con la señora, ¿cómo se llama señora? Yolanda, y ya, aquí llegamos ya tarde, ya nos alcanzamos, casi tostadas, por lo que vemos, la señora acaba bien pronto, este, ¿de qué hay que ver, tostadas señora? De ensalada, lomo, este, verdura, y camarón, y aguachile, y aguachile, una polo volada, se le acaba, el aguachile, y la, ¿cómo se llama? Camarón, ahora ya alcanzamos, nada más a comer, unas tostaditas, de frijolitos, con, con quesito, y de, ¿qué de qué nomás? de lomo, y bien, bien combinadas, voy a poner este aquí, sí, ni siquiera vamos a acercarla, para que veas, mira, aquí se alcanza a ver, que está bien, bien, bien servida, con su verdurita, puede ser combinada, como ustedes gusten, señor, ¿a qué hora se pone usted a vender? a las dos de la tarde, desde las dos de la tarde, a las dos de la tarde, ya de seguida, toda la tarde, hasta que acabe, el avión, y se le acaba, y pronto ya casi está acabando, y todavía ni siquiera, adiós, adiós, aquí estamos, en Quiroga, aquí como a una, dos cuadros, a una cuadra de la plaza, a una cuadra de la plaza principal, de las carnitas, donde venden carnitas, ¿qué calle es esta señora? Lerdo de tejada, ¿cómo? Lerdo de tejada, Lerdo de tejada, para quien quiera, y guste aquí, venirse a comer sus, sus tostaditas, están bien llenadoras, y bien ricas, y bien económicas, bien baratas, la verdad, bien buenas, nos gustó mucho la tostadita, ¿me pueden mostrar una tostadita? Sí, miren aquí, aquí se alcanza, a ver, miren aquí está la tostadita, es hecha, es de tortilla, hecha a mano, las doy a la señora, y ahorita vamos a llevarlas unas, que nos va a vender, miren ahí se ve, ahorita me la prepara, esta señora de verde, ahorita con lomo, y aquí pues también llenadoras, aquí vamos a comer ahorita, el día de hoy, también ya venimos una vez, es la segunda vez que venimos, porque nos gustó mucho, sus tostaditas, y su buen sabor que tienen, ahorita me va a preparar, una de lomo con verdurita, y aquí vamos a comer, el día de hoy también, y ahorita vamos a ir a visitar la plaza, a que nos regalen un taco de carnitas, porque la verdad, aquí la gente, es muy generosa, la gente luego te regala, sus tacos de carnitas, para que te animes a sentarte, ahorita vamos a pasar ahí, para que vea un poquito, en la plaza, bueno señora, tiene mucho tiempo, este vendiendo sus tostadas, medio año, medio año, y por lo que vemos, ya es todo un éxito, sus tostadas, con la señora, como dijo, Yolanda, con la señora Yolanda, para quien guste venir aquí, está bien cerca, de la placita de las, porque todo el mundo, me conoce por cone, por cone, porque le dicen cone señora, a ver díganos, por coneja, por coneja dice, así me dicen, la familia coneja, la familia es la familia coneja, muy bien, muy bien, bueno aquí me voy a comer, mi tostadita de frijoles, y aquí está, sobre la calle, no se van a perder, vengan y pregunten, por la señora Yolanda, alias la cone, la cone, la cone, está muy bonito, muy pintoresco, muy pintoresco, está bien rico, con su salsa, marisquera, amigos, amigos, miren aquí andamos, en la plaza, de Quiroga, de la plaza, de las carnitas, porque hay dos, o tres plazas, hay otra plaza, que está más grande, miren, hay muchísima gente, ahí está el torito, el kiosco, ahorita está muy fresco, hay muchos arbolitos, mucha gente, ya ahorita, después de que pasamos a, a comer tostadas, vamos aquí, a ver si nos compramos, un taco de carnitas, o una torta, miren, ahí está la pila, de la plaza, y aquí viene la riga llena, de corazón contento, miren aquí está, aquí se alcanza a ver, el letrero, de la plazita esta, miren, es diferente, que el de la plaza grande, Quiroga, miren, ya bajó el sol, ya estamos más frescos, amigos, y les invito, a que vayan, y me sigan, en este canal, de YouTube, este, se suscriban, y vean mis videos, les den like, por favor, regalen un like, y, entretenganse un rato, ¿sale?, para que no se aburran, cuando estén, este, descansando, o que no tengan nada que hacer, y todo, vean mis videos, amigos, y ahorita seguimos, continuamos, con el recorrido, y andamos refrescándonos, un poco, y, ay, amigos, perdón, y modo este bueno aquí andamos en el portal de las carnitas aquí en la plaza miren aquí si olieran veían qué rico huele muy rico huele elote huele tacos huele a carnitas huele a muchas cosas de comer miren allá están ya comprando las carnitas las carnitas polo y ya se lloran de regalando tacos de carnitas para llevar las carnitas Gracias.